En 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano para reemplazar al calendario juliano, el cual se había utilizado hasta entonces. Esto sucede debido a que el calendario juliano tenía un error de aproximadamente 11 minutos por año, lo que llevó a que se desfasara del tiempo real. Como resultado, muchas fechas significativas para la iglesia se habían visto afectadas. Para corregir esto, el Papa Gregorio XIII decidió eliminar 10 días del calendario, pasando directamente del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre de 1582. Este ajuste hizo que el calendario se alineara mejor con el tiempo real y se resolvió el problema del desfase, una fecha que puedes revisar desde el calendario de tu smartphone si retrocedes en el tiempo. Entra a mi canal para más.